Sí, es verdad, es verdad. No me la compro. Hombre, claro, después de... Después de tu experiencia, Pichar. Hombre, claro. No es más que nos quieras. La experiencia la tuvo, Kike. Pero que no fue culpa tuya, Pichar. No pasa nada, tío. A ver si os veo, cojones. Vamos acá, aquí estamos en el tren, Kike. Vamos para acá, para... Vamos, para abajo. Vale, ya estoy aquí retirado del tren. Voy para allá, para adelante. ¿Adónde está tú? Ahora me vaya a ver. En la carretera salí yo, tío. Disparo dentro, hay players dentro. Os veo, os veo, os veo, os veo. Ya estoy, os veo. Vamos a cruzar para el otro lado. Ya estoy lejos, cojones de ustedes, Pichar. Están dentro, eh. Venga, tú ganas, eh. Eh. ¿Los has visto, Kike? Sí, 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 ya os he intentado ustedes. Están por aquí, entonces. Eh. Vamos a seguir para adelante, porque no los veo bien. No, y desde allí no pueden pegar a mí, a ver. Hombre, y tanto. A ver, y dispara otra vez, hombre. Pues son el K, parece, ¿no? Hemos quedado, ¿no? No nos ha escuchado nada. Yo tampoco, tío. Lo ha escuchado muy lejano, pero me parece que lo ha escuchado. ¿A mí pega un sprint? ¡Corto! No, paro. Le he dado para correr y me he dado cuenta y le he cortado Pues dos zonas pasa un puto mal Ahora te escucho un escayo Es nuestro spawn O sea por aquella altura Mira, mira y aquí Pues están dentro de los contenedores Tranquilamente Tendríamos que coger altura o algo Tiene unos En el parque de 3 le puedes ver Claro, los contenedores Pues están ahí El caso es encontrarlo Ya, pero lo tenéis matado a 100 metros Que va a acercar mucho Da igual, tengo que matarlo con el pack Da igual Aquí no consigo yo los 100 metros ni loco Vamos a buscarlo a poquita Ahí está, ahí está ¿A dónde, a dónde? Porquina, tío A un platé, ¿no? A un platé ¿Ha muerto a todo esto? No Qué cabronazo, tío ¿Dónde está? Acá para la derecha Acá para dentro, entre los contenedores Soy yo, soy yo, yo por aquí Para los contenedores Entre los contenedores Para dentro Se habrá metido dentro de la nave Seguramente Está dentro, está dentro de la nave Ya Se está muriendo en nota Se está muriendo, ¿no? Lo voy a tirar una piña Lo voy a tirar la piña, ¿vale? Vale, vale Yo no te quiero acá, ahora en la playa Cuando le dispara está le corriendo O, jago ni sándo en nota O, jago ni sándo en nota Vale, vale Es un puto escala de mierda, tío 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 Sí, ha muerto, ha muerto, ¿no? Ha muerto No, yo cuando le disparé hice ahí Vi que salió corriendo en directo contraria Yo, al menos en un platé huyendo ¿Uso qué es? Ya no, ya me quedé la duda Porque tú sabes que los escala se disparan Pero no diferencian No diferencian los escala de los playes, tío Yo, yo vi un tío con un arma corriendo No sé si hay un escala de un platé huyendo Yo lo vi salir del almacén corriendo Y como hemos visto unas hartas de tiros Os digo, pues, será un platé huyendo Yo, ya ustedes no salí ahí por ahí Salía por donde hemos entrado Me tiran, me tiran plancha Ya, ya, jaja La fake, joder Tere, está como super maga que hay, tío Eh Bueno, pues, el platé era saber donde está Vamos para acá Igual ha matado Igual ha matado el escala, eh Porque el escala ha salido de la nave No, pero los disparos no eran dentro, eran fuera Los disparos no eran en el interior, eran en el exterior Tío, estaba en los contenedores Joder, tío, lo han matado porque afuera había un escala asillando Y que estaba el escala asillando Pero fuera no, cojones, estaba alrededor de la nave Y los disparos han podido hacer en el contenedor de fuera, en otro lado Si, en lo del parking detrás había un escala Un escala, un player, ¿no? Un escala asillando No Un escala asillando mosqueado Cuando yo empecé a dispararle a ese Escuché yo si ya uno en el escala asillando lo de los bailes A través del mozín, ¿quién es? Oh, habrá muerto ya Le habrá matado el escala, eh Que va La automática por izquierda y el mozín por la derecha Como va, está muerto, tío ¿Eseo ya ha cruzado o ronda por aquí? Yo de todas maneras estoy silenciado Bueno, vámonos, da igual Vámonos, porque ahí no No va a correr, tío En el puente, en el puente corre alguien En el puente, en el puente corre alguien Tío, lo veo, lo veo como corre, no cuesta nada Parece un player, eh Hay un escala, ha hablado y todo Más Mátalo, Quique, todo tu divisa Yo no quiero saber nada del escala Vale, tío Para Vámonos Te da tu derecha un poquito Che, ¿te lo has matado? No, está hablando ahí ¿Quién está en un ma... Joder ¿La has matado, Quique? No, se ha metido para dentro, hijo de puta No, bicho No te muerto más para dentro, cabrón ¿Quién corre por la... por la hoguera? Por la hoguera de aquí ¡Muerto! 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 ¡Muerto un player! ¡Joder! ¡Ooooh! ¡Lo ha escuchado, eh! ¿Y eso es quien corre por la hoguera? Sí, lo ha visto, picha ¡Oh, ha escuchado! ¡Me muerto pa' ustedes, tío! ¡Hasta veo el sitio donde estaba el nodito, cabrón! ¡Puede pa' la hoguera, tío! ¡Para la parte de la hoguera! Lo ha escuchado, cabrón ¡Disparo en nuestro spawn! ¡Eso, tío, tío, tío! ¿Tú? ¡Estoy llorizando, eh! ¡Eso, tío, tío, tío! ¿Te dispara con un SKS? ¡Sí, tío! ¡Vale! ¡Hostia, una brava y todo, tío! ¡Una mira cara! ¡Hostia, cojones! ¡Cómo va esta, por dios! ¡Dentro de la mochila tiene aquí de Thor, cabrón! ¡Si querés una casa equitita! ¡Esta tiene una casa equitita, tío! Esto fuera, esto fuera Está ahí la parte de la fogata, ¿verdad? ¡Ey! ¡Al ladito, vamos! ¡Vale! ¡Pero que yo me lo dé a mí! ¡Paya, p***! ¡Oye, vete al Seleco, que está dentro de la mochila! ¡Hostia, voy a comer, p***a, que yo no he comido! ¿Qué pasa es que yo te la pierda? ¡No, no he comido una cadena! ¡¿Suscríbete?! ¡¿Ajá?! ¡Yay! ¡No! 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 A ver, munición PP. Yo me voy a ir a la comadre porque ahí no, pisa. Te han apostillado todo, pero toma un poco el culo. Si me ha caído otro cargador, no me lo puedo creer. Bueno. A ver, coge la mochila del tío este todo aquí, ¿no? No, yo cogio... Pique, cogete la mochilita de esta pizza, llévatela. Yo tengo una mochila, yo tengo una mochila buena, Samu. Gracias, muchas gracias. Los cascos que están aquí son tuyos, ¿verdad? Eso lo he tirado yo. Vale, pisa. Eso lo he tirado yo. Bueno, vamos pa... Yo llevo 44 kilos, ¿sabes? Hostia, que barbaridad. Eh, pisa. La loma nada, ¿no? A ver si nos van a fusilar, de la loma. No tengo vida larga. Pero en esta piedra, en esta piedra, ¿dónde escondió el hijo de puta de? Adiós nuestro, de ahí. Este quizás venga de la Mark, ¿eh? Porque llevaba muchas cositas encima, ¿eh? Este tío, ¿eh? Podríamos ir a ver si marcamos eso de una puta vez. Pero, ¿tenía un arma buena o qué? No, arma... Armas no, pero tenía varios accesorios. Porque ahí solo entran armas, solo entran... Bueno, vamos a entrar, no perdemos nada. No, está claro. He escuchado tiros por ahí. Hostia, ya me he nido... Ya me he tido munición, pero... No es la tuya. No, que no me he equipado... A ver, el cargador. Yo que llevo? Ahora, ve, munición T. Su puta madre. Uh, esta buenísima. Sí. Para los escas, sí. Para los playa... Yo creo que no vale ni para los playa. Vale, ahí Pepe, ahora sí. Ni para los escas, ni para los escas. Ahora sí, vamos para arriba. Qué despejado, tío. ¿Madera? ¿Pillo madera? Hemos hecho unas fotos creo, tío. Creo. ¿Nosotros hemos estado subiendo arriba? Escucho, escucho, eh. Caliarte, caliarte. Veo un cadáver creo en medio de la marca. No escucho nada. Yo subo para arriba, eh. Yo estoy arriba. ¿Sube las cadáveres para arriba? Hay un cadáver aquí, eh. Avanzo. Creo que es un escas muerto. Cuidado con las puertas, eh. Esto va a pasar delante de una puerta o algo. Aunque yo voy delante. Ya lo hago. La mare está abierta, eh. ¿Podemos marcar la mierda esta? Ya he tirado. ¿Ves? Capullo este. Sí, hay un arma ahí. ¿Llevarosla? No. 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 ¿Por qué la escopeta? ¿Sabes lo que otra vez me lo llevo? Carajo. Bicho. Es por todo. ¿Quién nos ha tirado nada? Esta es cerca de mi ¿Está ahora puerta abierta entonces? Claro cojones, por eso hemos entrado Joder, carajo, piche Vamos a traer por ustedes, tío Para caer en el mismo Esta es cerca de esa, pero vamos a ver Llevo 43 kilos, tío Vámonos, vámonos En la de dos plantas No, no, no No, 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 vamos a dejarlo para después Vamos a hacer por ustedes, tío Ya, vámonos Vamos a la segunda y Y por la escalera de hierro Y que darkos Hay un coordenado ahí ¿Pendés algo? Estar cose, tío Qué pena, no traes dinero No, 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 no Ahí está No, no, no No, no, no Si fuera un poco yo me verá, tío, mejor ahora vamos. No, estoy por delante tuyo ya, cojones. Ahí, ahí, ahí va, tío. Ahí, ahí dice. Estoy delante de él. Estás viendo una pata para verte, cojones. No. Está entrando en los playes. Yo lo mato por aquí y creo que me vale. Está la cosa tranquila, Kike, en verdad. Podría haber cogido eso tranquilamente. No, no, pero igual está ahí gente allí, tío, eso no se puede saber, tío. Estoy tranquilo. No habrían disparado, Kike, por qué. Esta vez, ya que hemos tenido suerte que está por la puerta de esta para ustedes, ahí que está ahí, tío. Si, ya está marcado. Eso es igual. Esto era marcarlo, ¿no es? Esto no pasa nada. Ya está marcada, nosotros no era coger nada, era marcar y ya está. Por eso te digo yo. Aunque nos maten, no pasa nada. Claro. No, hombre, pero no hacen, tío. No, pues nada, no hacen. Que ya gasto muchos pesos, cojones, muchos pisos, que lo... Muchos pisos, pichos. Bueno, si alguien va a entrar al edificio, va a entrar tú. Si te vas a ver afuera. Ya, ya, pero no pasa nada. Yo no estoy para combatir ahora, para pegar carreras en historia. Mira, si me cuesta mucho un meme para los likes y todo, tío. A no ser que tire la mochila, claro. No, no, tío. Pues la mochilita es sequitita, eh. Va a tener tanto peso. Sí, pero llevo... El Tv 110 petado de cosas, con casco y historia. Qué bueno el 110, que te puede caber dos cascos y todo, qué buena es. Claro, pero llevo petado de cosas, tío. De mira y historia. Es que eso también lo sale aquí todo este, qué bueno, eh. Pues voy a correr, hijo de puta, se voy a quedar atrás de la piedra esperando, ¿sabes? Mira el drop. Lo escucho, tío. Lo que yo lo escucho, pero no lo veo. ¿Dónde está? Lo veo, lo veo. Viene para nosotros, eh. Viene para nosotros. Sí. Vamos a aguantar. Tiene espacio en las mochilas, ¿no? Dame a dónde cae. Sí, también lleva un MK3, también es grande, tío. A ver dónde cae el drop, tío. ¿Ya la ha tirado? Va a caer aquí al lado. Viene como que viene al lado. Viene como que va para abajo, tío. Viene, se paró. Va a caer aquí al lado. Va a caer aquí al lado, picha. Vamos por ahí. Que lo trincamos. Con suerte no... No quedará aquí mucha gente, tío. Va a caer por la gasolinera. No falla, picha. En las mochilas o en la carretera. Vamos a buscar posición. Picha. Va a caer enfrente de la mierda esta, tío. ¿Se te ha dicho yo, picha? Va a ir a la gasolinera, va de cabeza. No, va a caer aquí al lado del contredo. Del tren. Aquí al lado del tren va a caer. Mira, va a caer en todos los vagón. Va a caer en un sitio bueno. Me cago en la puta. Venga, ¿vaya a coger algo o qué? Yo lo podría coger todo lo que pudiera coger. Pues venga, vamos. Vamos a hacerlo rápido. Porque ahí no nos van a fusilar aquí. Venga, yo vigilo, cogerlo. Lo que sea. Veo por el muro un player, creo. Se aproxima por la izquierda de gasolinera. Va para el fondo. Corriendo. Ese no ha visto el... Oh, cómo está esto de cosas. Pero esto tarda mucho en lío de puta. Ese no ha visto el drop, creo, ¿eh? Vale, vale, va. A ver si la apaga como para dormitorio. Está corriendo posición. Va hacia la derecha. Está el tío de dirección para... Por dormitorio, ¿eh? No. X6 me hace falta. Pero no puedo quitarme de lo que tengo. Que es lo que pasa. ¿Qué pasa aquí? Aquí algo. No lo puedo quitar, tío. Ha batido uno. Un escagreo. Iba por ustedes a todos, hostias. Ser breve, tío. Venga, va. Ligero, tío. Tengo que estar saliendo a cortar las cosas. Ligero, tío. Venga, va. Ligero, tío. Tengo que estar saliendo a cortar las cosas. Venga, va. Ahora que yo he visto uno era este. Era otro, creo. Venga, vamos. Venga, vamos. Ya, va. Mi disparo se habrá cruzado en todo el mapa. Tomé. ¿Qué? ¿Podéis o qué? Vámonos. ¿Habéis dejado algo? Sí, algo ahí. Vigilad. Bien, mira yo. Un momentito. Vigilad, me refiero. Vigilad. 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 Vamos, Grek. Esto, buena mierda afuera. Nada, nada. Esto me lo llevo. Esto también. ¿Tienes mi larga, Kike? Estoy bien. Me llevo una secada, tío. Me llevo whisky. Me llevo... ¿Tienes mi larga? ¿Tienes mi larga, Kike? No, no. Yo no tengo mi larga, picha. Un MP que te ha traído también, ¿no? Un arma de estos, ¿no? Un SK, tío, cogí yo. O sea. ¿Qué pasa? Tiro por aquí. Ya nos vamos. No te preocupes. Ya nos vamos. Eso es de fernera, ¿no? Vámonos. Vámonos, picha. Eso es... Paso falto. Bueno, más Leo todavía. Parte o Neva, por ahí. Tiene que ser. Yo tengo... Yo tengo un... Voy a salir de estos. Pero... El nuevo, el 16. Me hace falta... Con el 50%. Ah, te pego un tiro. Ahora... Ahora te pego yo un par de tiros. No te preocupes. Ya, pero... Me pego el par de tiros y... Después tengo que extraer, ¿no? ¿Pone? ¿Y qué pasa? Y yo te lo... Te lo equipa. Te pego un par de tiros. Hasta que esté a menos 50. Y... Y extrae. No te preocupes. Aquí. Aquí un caco tirado. Un caco tirado negro. Ya lo veo, lo veo. Hostia, cojones. Pues puede ser una trampa, ¿eh? No, no, no te acerques, porfa. No te acerques. No te acerques. No tengo sitio. No tengo sitio. No tengo sitio. Me la aposto, me la aposto yo. Este casco es caro, tío. Vámonos. Esta, se acabó. Este casco es caro, picha. Claro. Quizás fuera del player que yo mataba. Mejor que la tirara por ahí, o sabes, tío. O para recuperarlo, tío. Claro. Que estuviera ahí tirado en medio, tío. Si, la verdad es que ahí. Dale. A lo mejor hay una estrategia que ha hecho para matar a 100 metros. Pones eso ahí y te puedes poner a vigilar los leos. Ya, pero nos habrían disparado, ¿no picha? O la han matado. Es quien se le esperaba. Y el casco ha quedado ahí. Puede ser. Eso, eso habrá pasado así. Puede ser. Bueno, antes de extraer, te pones el cel que te voy a pegar con la BP, ¿vale? Te pones en salud y vas mirando, ¿vale? Bueno, en verdad te tendría que pegar en vez de con la BP con la... Con la caga menos daño. Claro, viste, me va a matar. Claro, con la T, con la T, con la T, con la T, con la T. La T, no hace daño. Te voy a reventar solo, de poquito a poco y tú bastas la vida a mí. Porque como no perfora... Hay uno muerto aquí, tío, al lado. ¿Dónde? Claro, vamos, petaísi. Está abierto ahí. Es que es el último que entre que cierre. Vale. Aquí despejado, ¿vale? Venga, vente para acá, Mario. A ver, puedo recargar ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. Espérate, me pongo en salud, ¿no? Sí. Venga. Mira para arriba, ¿vale? Bueno, no importa. Venga, voy. ¿Está David de salud? Sí, 56. De salud, paredes, 59, tengo otro de 100. Ah, no, 400. Dale, dale. No, no, pero que nos llegue a cero, ¿eh? La salud mía. Claro. Yo estoy 444. No, pero eso es el total, quillo. Digo la parte, el estómago o el peso, pisa. Si llegue a cero te mato, cojones. No me ha hecho nada. No me ha hecho nada. Vale, ¿y ese cómo está? El saleco a... a 49 de 65. Ya está, cojones. Llevao. Mírame, ¿cómo está el saleco? 45 de 65. No. Ya está, ya está, tío. Tiene que estar... el de... el 65 es el tope. Tiene que estar 30 y tanto. Pues cúrate el peso o lo que ya andas te estés pegando. Cúrate. Si no me hace nada. Si no me hace nada, Raúl. Ah, que estás bien de vida. Pues mira para arriba, que te voy a seguir pegando para dejar el saleco más tocado. 76 y un 65 estoy. Dale. 42. 38. Ahí está, ya vale. 38, espate, uno más, uno más. 34. Saca. 34... es la mitad de... 34, 34 son 68. Dale otro, dale otro. Venga, va. 31. Ahora ahí. Arcarado. Yo, picha, no aguanto nada el que hacer, tío. Pei, yo, y con la munición de mierda que tengo yo. Te digo la salud. Mato, mato, viene alguien. Presentioso, 65. Vale, te acabo. Uff. Presentioso, 65, de salud. Presentioso, pero el peso, ¿no? El peso, eh... Tora. Ah, el Tora. Claro, soporte en viejo. Oh, muerto no me ha sonado, eh. No un juego en un saleco como es. Y de cerca, eh. Hombre, la munición también es una mierda. Claro, oye, es que te ha pegado con la peor munición, picha. Se trata más de no matarte. Pero esto es bueno, eh. Echar el cobalo un millón cerca un millón, picha. Este es bueno matarme ahí. Pues yo sigo, yo sigo atascado... Me hace falta un Usanka, tío. Hay que ver que tú ya no... No me acuerdo de coger Usanka de por ahí. Para entrar en esa misión, que es esa de los Excel. Pues este no lo puede comprar en el mercado, tú lo sabes, ¿no?